Música Quisiera contarles hoy una experiencia de vida, una anécdota. En mi vida sacerdotal, como la de muchas personas, hay personas que nos han marcado profundamente. Yo quiero hablar hoy de un pastor evangélico, a quien conocí y aprecié como un gran cristiano, que es de acá de Chile, que hace poco tiempo ha partido de esta tierra la presencia de Dios. Un hombre muy sencillo, un hombre trabajador, un hombre lleno de Dios, toda su vida, toda su presencia hablaba humildemente de Dios. Y tengo una experiencia maravillosa, este hombre era un trabajador, como les digo, un trabajador carpintero que hacía casas y que trabajaba todos los días habitualmente con su familia en la construcción de diferentes casas en diferentes lugares. Me recuerdo que con una comunidad de esta parroquia donde yo estaba, el administrador parroquial, habíamos decidido restaurar la pequeña iglesia que teníamos y había que hacerla prácticamente de nuevo. Habíamos conseguido un poco de dinero, unas rifas, un poco de madera y no encontramos nada mejor que él fuera quien trabajara. Entonces un día lo llamé y le dije, sabe, pastor, que me gustaría que usted trabajara a hiciera esta capilla que nosotros queremos hacer, restaurarla, hacerla prácticamente de nuevo, había que hacerla prácticamente de nuevo. Y fuimos a ver el lugar con él un día determinado y llegamos al lugar y le mostramos el lugar como estaba y cómo había que construir y había que volver a armar la comunidad. Y este hombre se pone a llorar. Y yo quedé sorprendido. Dije, bueno, ¿qué le pasó? Y él me dijo, padre, sabe que me emociona tanto saber esto. ¿Quién soy yo para que el Señor me pida reconstruir su casa? Me siento tan agradecido de Dios porque Él me eligió a mí para reconstruir su casa. Su casa donde usted va a celebrar la Eucaristía con su comunidad. Su casa donde van a nacer nuevos hijos de Dios a través del bautismo. Me siento elegido por Dios para él. Y se emocionó hasta las lágrimas. Delante de esa sensibilidad espiritual de este hombre que ya me había demostrado con su vida, con su trabajo, con sus oraciones, su comunidad compartía con mi comunidad parroquial unos días antes de Navidad y celebrábamos juntos la Navidad. Con esa expresión tan llena de Dios y tan llena de agradecimiento porque Dios lo había elegido para reconstruir su casa. Nuestra capillita. Nuestra capilla. El Señor lo llamó a su presencia y sin duda debe estar ya gozando de la alegría del cielo. Este pastor, que no voy a decir su nombre, pero este pastor evangélico me enseñó, me enseñó tanto con su vida. Me enseñó a ser mejor cristiano y a ser mejor sacerdote. El Señor lo bendiga y bendigo a Dios y lo alabo y le doy gracias por haber puesto a estos cristianos y enseñarme a vivir de verdad y de la alegría del cielo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.